Buenos días, vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo escogido. Somos el rebaño que Él guía, ojalá escuchéis oír su voz. No endurezcáis el corazón, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me tentaron aun viendo mis obras. Durante cuarenta años, de aquella generación, dije, es un pueblo de corazón torcido. Por eso no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos pitores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Señor Jesucristo, en esta mañana queremos alabarte y bendecirte. Darte la gloria por tu resurrección, Señor. Porque Tú eres la fuente de nuestra esperanza. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro puerto seguro, Señor. Y Tú eres aquel que ha vencido. El Cordero inmolado que ha resucitado para vencer, para obtener la victoria. Hoy, Señor, te bendecimos, te alabamos con todo nuestro corazón. Y queremos pedirte que derrames la gracia de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Para que podamos en este día ser guiados por Ti. Para que podamos escuchar a Tu Espíritu y podamos dejarnos conducir por Él. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. Velaron las estrellas el sueño de su muerte. Sus luces de esperanzas las recogió ya el sol. En haces luminosos la aurora resplandece. Es hoy el nuevo día en que el Señor actuó. Los pobres de sí mismos creyeron su palabra. La noche de los hombres fue grávida de Dios. Él dijo volvería colmando su esperanza. Más fuerte que la muerte fue su infinito amor. De angustia estremecida lloró y gimió la tierra. En lágrimas y sangre su humanidad vivió. Pecado, pecado, mal y muerte perdieron ya su fuerza. A Cristo siempre vivo es hoy nuestro blasón. De gozo reverdecen los valles y praderas. Los pájaros y flores, su canto y su color celebran con los hombres la eterna primavera del día y la victoria en que el Señor actuó. Recibe, Padre Santo, los cánticos y amores de cuantos en tu Hijo hallaron la salvación. Tu Espíritu divino nos llene de sus dones. Los hombres y los pueblos se abran a tu amor. Amén. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Aleluya. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a tus enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Aleluya. Él nos hace morir y Él nos da la vida. Él nos hirió y Él nos vendará. Aleluya. Escuchad cielos y hablaré. Oye tierra los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la tierra. Como sereno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados. Se portaron mal con Él. Generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hace morir y Él nos da la vida. Él nos hirió y Él nos vendará. Aleluya. Coronaste de gloria y dignidad a tu Cristo. Aleluya. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que hiciste con tu palabra todo el universo, y en tu sabiduría has formado al hombre para que dominase con santidad en el mundo. Oh, llave, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oh, llave, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Al ver el cielo hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has creado. Que es el hombre para que de él te acuerdes. Los hijos de Adán para que de ellos cuides. Oh, llave, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oh, llave, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Apenas inferior a un Dios tú le hiciste. Lo coronaste de gloria y esplendor. De las obras de tus manos, Señor, Señor le hiciste. Todo lo has puesto tú bajo sus pies. Oh, llave, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oh, llave, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Coronaste de gloria y dignidad a tu Cristo. Aleluya. Lectura breve. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. El Señor en esta mañana nos recuerda que toda nuestra vida le pertenece a Él. Él, Jesucristo, nos compró a un precio muy alto. Nos compró a precio de sangre, su sangre. Y por tal motivo, nosotros le pertenecemos enteramente. Por eso, el día de hoy, todo cuanto hagamos, que sea para gloria y honra de nuestro Señor. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. La paz sea con vosotros. Soy yo. Aleluya. No tengáis miedo. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con vosotros. Soy yo. Aleluya. No tengáis miedo. Aleluya. Preces. Oremos a Cristo, que nos ha manifestado la vida eterna, y digámosle confiados. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Pastor eterno, contempla con amor a tu pueblo, que se levanta ahora del descanso, y aliméntalo durante este día con tu palabra y tu eucaristía. No permitas que seamos arrebatados por el lobo que devora o entregados por el mercenario que huye, sino haz que escuchemos siempre tu voz de buen pastor. Tú que actúas siempre juntamente con los ministros de tu evangelio y confirmas su palabra con tu gracia, haz que durante este día proclamemos tu resurrección con nuestras palabras y con nuestra vida. Sé, Señor, tú mismo nuestro gozo, el gozo que nadie puede arrebatarnos, y haz que alejados de toda tristeza, fruto del pecado, tengamos hambre de poseer tu vida eterna. Señor Jesucristo, en esta mañana, queremos encomendarte a cada una de estas personas que siguen el resto de estas laudes para que tú las bendigas, para que tú las consueles, para que tú les fortalezcas en las necesidades que ellos tengan. Hoy también pedimos por aquellas personas que se han encomendado a nuestra oración. Y de manera especial, también hoy queremos poner en tu corazón, Señor, a todos esos bebés que no han nacido y que están en peligro de ser abortados. Hoy te pido, Señor, con todo el corazón que tú toques a estas madres y que les permitas ver el don de la vida tan maravilloso que llevan en sus vientres, que puedan amar a sus hijos, que puedan olvidar el temor que les aqueja en este pensar, en este querer abortar a sus hijos. Hoy, Señor, los ponemos delante de ti y te pedimos que tú eches fuera todo temor, toda incertidumbre, toda situación que les esté llevando a querer abortar a sus hijos. Hoy, Señor, los ponemos en tu santísimo corazón y también a ellas. Amén. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios nuestro que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en Cristo, la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias por acompañarme en el rezo de estas laudes, hermanos, que tengan un bendecido día.